Varios medios de comunicación hicieron referencia a que el pasado 27 de julio se conmemoró el Día Mundial del Perro Callejero, una fecha para concientizar sobre la importancia del cuidado de estos animales y la adopción. Para el caso de Sonzón, el trabajo que se ha venido realizando en pro de mejorar las condiciones de los animales callejeros ha permitido que en las calles se haya reducido el número de perros que deambulan buscando alimento. El tema de la fauna callejera, pues hemos seguido haciendo un trabajo que viene desde hace muchos años, que se trata, es más que todo algo general de concientizar a las personas y de disminuir un tema de maltrato y abandono en el municipio. Para esto tenemos varias estrategias, una de ellas ha sido el albergue municipal, el hogar de paso. Allí trasladamos los caninos que son recogidos en las calles, que son atropellados, que la policía decomisa por temas de maltrato. Otra estrategia es la esterilización, es un aspecto que le hemos trabajado fuertemente durante los últimos años también. Para este año a la fecha ya llevamos más de mil esterilizaciones. El otro es el tema de la educación en tenencia responsable, para ello hacemos algunas campañas con estudiantes, en las redes sociales hacemos una promoción continua de lo que es la tenencia responsable de las mascotas. Tenemos un hogar de paso y como su nombre lo indica es de paso y no queremos que los animales se queden allá, por eso adoptamos muchas estrategias para lograr que estos caninos salgan y que queden en algunos hogares responsables. Una de las estrategias que han permitido la reducción en la fauna callejera y abandono de mascotas han sido las jornadas de esterilización, tanto en la zona urbana como rural. A propósito, el próximo 15 de agosto habrá una nueva jornada, donde se esterilizarán 200 animales. Esta jornada es totalmente gratis, igual las que hace el municipio como tal, no tienen costo alguno, los requisitos para ello es que sean personas de estratos 1, 2 y 3. Las mascotas deben estar entre 4 meses y 7 años de edad, obviamente que no estén paridas de hace poco, más o menos 2 meses, que las mascotas no tengan sobrepeso o que tengan otras enfermedades como adversas. Y muy importante también de las personas que manejan razas que son brachicéfalas, porque es, digamos, un riesgo más en esas cirugías como tal. Pueden acercarse acá en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente a hacer la previa inscripción o lo pueden hacer también en la seccional de salud, que queda ubicada en el antiguo hospital. Se han ido una muy buena acogida en estas jornadas. Tenemos pues una lista de inscripciones acá en la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente. Es una lista pues que es demasiado extensa y a nosotros pues la verdad que eso también nos alegra, porque es gente que ya se está acercando a pedir la esterilización. O sea, eso ya se volvió como un servicio continuo a la comunidad. Resaltan además los funcionarios de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente que los habitantes del municipio han adquirido conciencia sobre el cuidado y la tenencia responsable de animales, esto con relación a años anteriores.